Hoy en un nuevo lunes internacional de Así Somos, el relato de 100 mujeres norcoreanas que detallaron a la ONU como recibieron palizas, sufrieron abortos forzados y violaciones en los campos de detención del régimen de Kim Jong-un por intentar huir del país. Además, todos los detalles del escándalo mundial desatado por un tuit del presidente de Estados Unidos Donald Trump, sugiriendo postergar las elecciones presidenciales por un supuesto peligro de fraude. Imágenes del regreso a la Tierra de los astronautas de la NASA en la cápsula Crew Dragon, de la compañía SpaceX, del multimillonario Elon Musk y el mensaje de la Organización Mundial de la Salud sobre el futuro del coronavirus que hay que intentar entender. Quizás nunca haya un remedio para esta pandemia de coronavirus. Todo esto y más hoy en un nuevo lunes internacional de Así Somos. Muy buenas noches, estamos comenzando la nueva semana y con su cuarto, un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy, como cada lunes, nos damos cita con noticias internacionales. Y para comenzar, ya lo viste en el adelanto, por supuesto, nos vamos directamente a Salfana Corea del Norte y el espremecedor, el preocupante relato de mujeres que fueron torturadas y violadas solo por querer buscar una mejor vida. A ver, tenemos el titular exactamente como tú bien dices, Michael. Esto nos llega desde el mundo de España. Y donde dice, literalmente, las prisioneras de Corea del Norte que tuvieron la mala idea, pero se entiende ciertas necesidades, de salir para luego obligadamente reentrar al país en donde fueron torturadas y violadas simplemente por haber hecho un amago de querer buscar una vida mejor en algún país vecino. ¿Qué es lo que sucede? El informe de la ONU recoge el relato de 100 mujeres. Es una muestra tremendamente contundente a las aproximadamente casi 6.000 mujeres que están en una condición similar. Recuerda ese número, 6.000 mujeres en un caso similar y este testimonio de solo de 100 que pudieron dar la cara, cuentan que fueron sometidas a golpizas tremendas, abortos forzados, violaciones, todo esto en los campos de detención. Y es decir que no se puede llamar de cárcel, prisión, que faltaron, digamos, las leyes de su nación, sino que sencillamente están como confinadas como ciudadanos de última clase. Todo esto por no seguir el régimen de Kim Jong-un. Qué curioso, ¿ah? Tenemos una fotografía, señor director, donde por su lado, obviamente, el gordito bueno para las bombas nucleares decide colocar enfrente a uno de los símbolos patrios de su nación estas cinco mujeres de distintas edades, todas con mascarillas porque él tampoco se podía quedar fuera de la pandemia, caminando orgullosas, bien alimentadas, como si fueran hijas orgullosas de este régimen. Finalmente, estas cien testimonios de mujeres abusadas por haber querido buscar una vida digna, es lo que hoy vuelve a ser bulla esta nación que producto de una guerra la mantiene separada con sus vecinos del sur. Me parece que lo que ellas relatan es monstruoso, es terrible. Nada más. Es tremendamente doloroso. Vaya lámpara. Perdóname, Monti. ¿Sabes lo que pasa? Sí, vale. Yo, aquí tú te das cuenta que Corea del Norte vive una guerra, no sabemos contra quiénes, como decían por acá, contra un enemigo muy poderoso e invisible. Porque cuando hay gente que sale del país, ilegalmente, está claro, no lo dejan salir, y regresa, es tratado como un desertor, es tratado como alguien que está traicionando la patria y las ideas del país. Ahora, lo que pasa después es lo que ha pasado siempre con los abusos que han tenido prisioneros de guerra, yo no quiero ponerlas a ellas en ese cajón porque me parece muy injusto porque no hay ninguna guerra en el fondo, pero sin embargo les dan el mismo trato, que es abusos, golpizas, fuertes revisiones y lo de las violaciones y lo que tiene que ver con eso, a mí la verdad, como están las cosas actualmente en este planeta ya me dejan nada de extrañar completamente. Exacto. Con condenas de cinco años. Es fuertísimo, es muy doloroso y a la vez da mucha impotencia porque de verdad yo no sé quién puede dialogar con Kim Jong-un, que bueno que la ONU esté también poniendo los ojos sobre este tema porque es algo que ha pasado desde ya hace muchísimo tiempo, esto que vemos ahora nos impacta, nos duele, pero es algo que se viene viendo desde hace muchas décadas. Recordemos que es un país donde la dinastía Kim se ha caracterizado por ser bastante machista también. De hecho, Kim Il-sung, que es el abuelo de Kim Jong-un, en los años 70 creó un grupo de mujeres, un grupo de mujeres bien especial, eran entre como 18 y 30 años que las llamó el escuadrón del placer. ¿Saben qué cosas tenían que hacer estas mujeres, chiquillos? Esto es horroroso. Me imagino. O sea, ellas fueron reclutadas para poder darle placer y también entretener a los funcionarios de alto rango de su mismo partido, que es el Partido del Trabajo, y también para poder entretener a los invitados especiales. Obviamente estas mujeres no tenían otra salida porque si no se quedaban en la calle o las castigaban por negarse y además las hacían firmar un acuerdo de silencio. Entonces son cosas súper dolorosas que se han visto en muchas etapas de su historia, cosas que siguen pasando hasta el día de hoy y la verdad es súper fuerte porque es un país que vive en una burbuja y que no quiere, como tú bien decías, Lama, uno ya no sabe si la guerra es con su misma gente o también con el resto del mundo. Es una cuestión que de verdad no tiene límite y es tremendo este tipo de noticias. Pero por lo menos sí se puede sacar una conclusión que es súper dolorosa, que la guerra por lo menos en Corea del Norte es contra las mujeres y lo estoy ampliando a todas las mujeres, no solamente aquellas que han tratado de escaparse a Corea del Sur buscando una mejor vida, porque me puse a revisar, todos sabemos que Corea del Norte es tremendamente machista, me puse a revisar algunos informes, encontré uno de un grupo de defensa de los derechos humanos, un informe que hicieron en el año 2018, también con un montón de entrevistas, una muestra estadística muy muy amplia, y ellos decían que de partida la discriminación viene desde la infancia, de hecho a las niñas en Corea del Norte se les enseña que son distintas a los niños, a las niñas se les enseña que no pueden oponerse al maltrato de un niño, o sea, a ese nivel estamos hablando y es más, se les enseña que si ellas son, no usan la palabra víctima, pero que si ellas son violentadas sexualmente, tienen que sentir vergüenza, porque la culpa es de ellas, entonces siento que es súper desolador este tema, es un informe Monti tremendo, del año 2018, estamos ya hablando hace dos años atrás, entre muchas otras cosas, y además habla de que por lo menos cuatro de cada cinco mujeres independiente de la edad en Corea del Norte ha sufrido algún tipo de abuso, de poder todas, y violación cuatro de cinco por lo bajo. Entonces, ¿por qué pongo este informe? ¿Por qué pongo este informe? Así, es tremendo, ¿por qué pongo este informe sobre la mesa? Porque además, las mujeres no se atreven a denunciar porque muchas veces viene del poder, no hay un castigo al violador, es tremendo. Y lo pongo justamente sobre la mesa porque, de repente yo digo ya, si solo nos tuviéramos que centrar en salvar a estas mujeres que trataron de buscar una mejor vía en Corea del Sur y que tampoco la encontraron, por eso muchas vuélvense que después Isarpate nos va a contar, pero es en todas las mujeres, es en Corea del Norte completo, había una mujer en el informe que decía, ¿saben qué? Como que uno con el tiempo, ni el violador lo ve mal, ni nosotras lo vemos de manera negativa, porque terminamos acostumbrándonos, hasta que tiene que venir alguien de afuera a decirte, esa no es la forma de vivir, entonces, es tremendo, por lo menos la guerra en Corea del Norte, palabras mías, no de todo el programa, yo siento que es contra las mujeres, plenamente contra todas las mujeres. Buen punto, Michael. Fíjate a propósito cuando tú dices, Michael, que tiene que venir alguien de afuera para hacer visible algo que ha generado una especie de acostumbramiento. Esto es lo que en psicología se llama sobreadaptación, que es considerado que es una de las fases mentales más terribles que puede tener una persona, que es, al verse atrapada, al verse incapacitada a un ser humano, de salir de una situación tan aberrante, lo que hace es nivelar para abajo y decir, ok, esta es la realidad, nunca se va a terminar esta tortura para mí, así que aprendo a navegar sobre el abuso. Es terrible. Y finalmente, cuando toda una nación perpetúa, obviamente, con cierta normalidad, ese tipo de comportamiento, tenemos que solo alguien de afuera que pueda realmente darle un vistazo con lupa a cuál es la verdadera situación humana. De hecho, fíjense, Michelle Bachelet, cierto expresidenta de Chile, hoy por hoy alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, dijo lo siguiente. Mira, eh. Abro comillas, se mete de vez en cuando en estos temas. Es desgarrador leer estas historias de mujeres que huyeron de su país buscando ganarse la vida, pero que terminaron siendo castigadas por ellas. Estas son mujeres que a menudo han sido víctimas de todo tipo de explotación, para huir de eso, algunas de ellas. Deben ser atendidas y no detenidas, está muy bien eso. Ni sometidas a nuevas violaciones de derechos humanos. Dato, ahí cierro comilla con Michelle Bachelet, se desconoce el número total de mujeres norcoreanas que salen de su país de manera irregular, no oficialmente aburrida de los abusos o porque quieren algo mejor, a sabiendas de que su familia puede pasarla terriblemente mal porque las van a castigar y hacer pagar por esto que es considerado una deserción. Entre el 2005 y el 2016, como te contaba, un total de 6.473 mujeres regresaron al país porque fueron expulsadas, repatriadas, etcétera, etcétera, después de viajar al extranjero sin permiso y finalmente vivieron estas atrocidades que tenemos el testimonio de 100, pero acuérdate, son casi 6.500 mujeres en los últimos 11 años. Y uno se pregunta de inmediato por qué regresan entonces estas mujeres si efectivamente el país las trata peor que animales. O sea, es una cuestión que no se logra entender. A ver, principalmente porque la familia que queda en Corea del Norte, cuando el gobierno se entera de que hay disidentes, los envían a un sector del país donde ponen a toda la clase llamada clase hostil, que son como los castigados, es como los que en algún momento estuvieron de acuerdo con el régimen, pero después de cierta forma empezaron a ser más porfiados, entonces los llevan a ese lugar y los mantienen en la extrema pobreza. Entonces castigan a los familiares de quienes también han hecho oídos sordos a sus mandatos. Es una cuestión súper terrible porque justamente allá en Corea del Norte clasifican a su gente, como en todos los países, por segmento, estatus social y todo, de una forma muy civil, muy civilizada, digamos, pero acá en Corea del Norte los clasifican según la lealtad que tengan hacia el régimen. Está la élite, que son los más fieles, por supuesto, los más adinerados. Militares, además. Claro, gente muy poderosa que le dice que si a todo aquí en Jong-un le presta plata, literalmente, después viene esta clase indeterminada, que son los trabajadores que están ahí como en término medio, que trabajan calladitos, que no opinan, pero muchos de ellos también quizás no están de acuerdo, pero no lo pueden decir porque si lo dicen, se van de inmediato a esta tercera clase, que es la clase hostil. Entonces, el trato y la amenaza en cómo ha gobernado esta dinastía Kim, porque no es solo Kim Jong-un, esto viene desde el abuelo. Entonces, son valores y son creencias que se han mantenido durante el tiempo y cada personaje que ha venido después ha tratado de ser aún más malo y más castigador gobernando con fines perversos. Eso es, y de verdad es horroroso porque yo no sé qué solución podría tener esto allá. ¿O cómo? Bueno, fíjense que, perdón, Lamonti, cortito, nada más que sabéis qué es lo que pasa. Yo creo que aquí la gente se está haciendo la pregunta del millón y ¿por qué volvieron? Uno podría decir volvieron para su familia y todo. Es súper terrible esto, pero volvieron porque no les quedó otra, porque para salir del Corea del Norte, ya vamos a explicar quiénes pueden salir con permiso, de manera oficial, con timbre y todo lo demás, pero ellas salieron a la mala. Y para salir a la mala, tienes que meterte en circuito de personas que te cobran, digamos, el dinero que esta pobre gente no tiene para sacarte del país, como los coyotes, ¿cierto?, que cruzan de México a Estados Unidos. El problema es que cuando llegan al país, digamos, donde sienten que va a ser su refugio, son derechamente, sistemáticamente explotadas en el amplio sentido de la palabra y particularmente sexualmente. Una de estas mujeres da una declaración y dice, después de cruzar la frontera, fuimos a la casa de un hombre, esto en China, llamado Liang Ning. Creo que era un corredor de propiedades. Me quedé en su casa durante la semana hasta que vino otro hombre y me obligó a ir con él. Entonces, dice esta mujer, me di cuenta de que me habían vendido a ese hombre. Entonces, tienen que escapar después de vuelta. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay un detalle. Después de la venta de drogas y la venta de armas, el tercer tráfico más grande cae en el planeta es el tráfico de personas. Todavía. Un tema que todavía, un tema que no se toca mucho. De hecho, leía las cosas que pasaron hace cinco años atrás con un famoso poder filo australiano en Filipinas y tú te das cuenta que los países que son más pobres es donde es más fácil engañar a la gente prometiéndole un futuro mejor, prometiéndole que lo vas a sacar de donde se encuentra. Toma en cuenta que hay gente que no tiene papeles, partamos por ahí, que le vas a dar un trabajo y finalmente lo que vas a hacer es vender a esa persona o la vas a entregar. Y por otra parte, me quiero colgar un poco de lo que decía Roldán respecto al feminismo. Cuando tú tienes una sociedad, un país cerrado como lo es Corea del Norte, ellos están ajeno a lo que está pasando en el mundo con el feminismo. Ellos no tienen idea de este movimiento que está detrás. Esto es como una frase que una vez dijo un futbolista, creo que era Dierter Páquez de Costa de Marfil, dice yo cuando salí de mi país me di cuenta que había gente que comía tres veces al día. ¿Qué quiero decir con esto? Que las realidades en muchos países, que para nosotros puede ser una normalidad, no son las mismas. Entonces finalmente tú te encuentras en un país donde a la mujer se le cosifica, a la mujer se le aplasta, y sin embargo estas mujeres no saben que hoy hay una bandera de lucha potente para poder erradicar ese tipo de comportamientos. Eso es lo malo cuando hay un país que está completamente cerrado y puedes creer toda la mentira que te quiere hacer creer el Estado. Sin embargo, las pocas que han logrado salir te pueden apostar. Por eso da esta declaración la presidenta Bachelet, que se extraña también que hable a otras cosas. Aquí está la caga. Entonces me parece que sería bueno tomar este tipo de cosas y también hacer algún tipo de acción, más allá del armamento nuclear. Solo un paréntesis. Lo que está diciendo es muy importante, muy cortito, es que fíjate que los países asiáticos son machistas per se, y aquellos que están abiertos a la cultura occidental siguen siéndolo. El mismo caso de Narumi, hasta cierto punto, ella aceptaba las condiciones de este joven chileno de CPEA, obviamente que caía en esos juegos. Aún aquellos que tienen abiertos su puerta occidental. Una visión más global. Buen punto, maestro. Gracias. Pero, 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 pero yo solo para como reflexión final, bueno, varias cosas creo. De partida muy personal, muy personal. Siento que hay muchos, uno se mete en internet y hay muchos informes de comisiones de derechos humanos que hablan de esta violencia que sufren las mujeres en Corea del Norte. Me parece un poco innecesario salir con palabras que suenan súper lindas de parte de la expresidenta Michelle Bachelet, pero a mí me gustaría saber qué es lo que ha hecho de manera concreta la ONU entre el año dos mil dieciocho. Perdón, solamente ese 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 año voy a tomar, sé que viene mucho antes, hasta el dos mil veinte, hasta donde entiendo absolutamente nada. Entonces, es de nuevo se llamaba a las instituciones. La ONU dice, todos los que empiezan con no, son buenos para, para estar dispuestos que nos dice, oye, fantástico, están con la gente, están súper conscientes, pero el momento de los que hubo, el momento de lo concreto, de concretar una ayuda, de verdad se están quedando súper cortos. No sé si por temas legales no pueden, ni solo se tienen que limitar a escribir estos informes frente al computador, pero creo que de verdad tiene que ser mucho más activo, porque como dice el ama, esa sociedad, esa mujer que se crió pensando en que es menor que un hombre, está criando a hijas, haciéndoles creer que son menos importantes que un hombre, y está criando a hijas, haciéndoles creer que si un hombre la violenta sexualmente, ella tiene que sentir la vergüenza. Entonces, me parece que, o sea, si la ONU no puede hacer nada, compadre, entonces cerramos por dentro, y quieren ser cerraditos en la oficina, porque de verdad ya paquemos. No, pero la ONU hizo algo, no, está quitando la Antártica, ya hizo. La ONU está quitando la Antártica, ya hizo, ya hizo. Ahí, total. Ahora, a ver, esto no queda acá porque el señor Kim Jong-un sigue dándonos noticias. ¿Qué es lo que pasa? No conforme donde, por supuesto, él no ha respondido a estas declaraciones de la ONU, él no le importa, ni siquiera las desconoce, simplemente no abre ningún tipo de diálogo. Sin embargo, lo que sí abrió la boca fue para justificar de por qué Corea del Norte se sigue armando hasta los dientes en materia de armamento de destrucción masiva de carácter nuclear. Atención con este titular de CNN en español que dice lo siguiente. Kim Jong-un, dos puntos, abro comillas. No habrá más guerra en esta... Bueno, más allá de todas las que han inventado. No habrá más guerra en esta tierra. Gracias y por gracias de las armas nucleares de Corea del Norte. Mira, la verdad es que ¿cómo lo hace esto? A partir de la celebración número 67 del aniversario del armisticio que terminó con la guerra de Corea, con la guerra que al parecer no ha terminado. El líder supremo norcoreano dijo a la única fuente a la que le habla que es su canal que transmite con una señora octogenaria 24 al día que dice que hoy día el presidente supremo fue al baño y hizo bien, así que está claro. Y tiene el pelo morado, maestro, ¿no? No puede. Pregunta, una pregunta. Son otros canales, son otros canales. No me consta. La única vez que la única agarró un gato en un perro y lo tiró así. Bueno, ¿quién dijo a su canal? Dijo, con nuestro disuasivo nuclear para la autodefensa, confiable y efectivo, no habrá más guerra en esta tierra y la seguridad y el futuro de nuestro país estarán garantizado para siempre. Yo le creería hasta cierto punto porque la estrategia de todas las naciones que tienen armas nucleares, pero estos desgraciados lo prueban por sobre el mar de Japón, Poban. O sea, no tiran mucho dentro de su tierra nomás. Le tiran, obviamente, a los países vecinos. Entonces, no es lo mismo. Oye, y tocaste un punto súper importante porque Japón ya dijo que ellos tenían mucho miedo en caso que se destate una guerra por accidente. Es decir, uno de esos misiles cae en Japón y queda la escoba. Japón va a responder de la misma manera. Entonces, es súper peligroso lo que están haciendo. Ahora, de todos los personajes de la dinastía Kim, que parte con el abuelo Kim Il-sung, después viene Kim Jong-il, que es el papá de Kim Jong-un y Kim Jong-un, el actual. Bueno, de los tres, Kim Jong-un dicen que es el más penca, por así decirlo. En el sentido de que la gente no lo respeta, hemos dicho que no tiene las capacidades para liderar un país, es menos inteligente que sus predecesores. Por lo tanto, es peligroso que él esté manejando todo este armamento nuclear, que tampoco es de ahora. Ojo, las pruebas, si bien con Kim Jong-un, cuando estaba todavía vivo su padre, que recordemos murió en el 2011, empezaron en el 2006. Desde ahí en adelante empezó la prueba de este armamento nuclear que llegó hasta la última prueba que fue en el 2017, pero esto se remonta mucho más atrás. De hecho, su abuelo, en el año 40, le pidió ayuda a la Unión Soviética para poder hacer armas nucleares. Como ellos eran amigos en esa época, le dijeron, él pidió a la Unión Soviética en esa época, por favor, a ver, compárteme la receta, cómo se hace esto. Y a la misma Unión Soviética le dio miedo. De hecho, le compartieron así como, por decirte, el plano de una bomba que era como bien menor, porque sabían que eso podía ser un potencial de guerra por el nivel de maldad que existía en ese ser. O sea, era un ser de verdad que se llevaba muy por encima a su hijo y ahora a su nieto. O sea, si nosotros vemos que Kim Jong-un es malo, malvado, el abuelo era cien veces más. Del terror. De hecho, Kim Jong-un siempre se quiere parecer a su abuelo y mostraban fotos comparativas y él, claro, siempre peinándose igual, vistiéndose igual. De hecho, las malas leyes dicen que hasta cirugía plástica se ha hecho para parecer. Como Cae Loren, Cae Loren. Está pensando lo mismo, maestro. Imagínate. Y Darth Vader, es verdad. Ahora hay un detalle. Todo país se justifica a sus fuerzas armadas diciendo que es para proteger la soberanía que existe en ese suelo. O sea, nosotros cuando en este país, bueno, antes de que se digara todo. Pero no lo ocupa. Es que no lo usan. O sea, perdón, maestro. Lo ocupan una vez al año para mirar. Digamos, es como cuando uno no hace andar el auto, no hace andar el auto, entonces sale y lo hace andar dos semanas después para eso está bueno. Es como lo mismo, en el fondo. Pero me parece que esa es la idea de cada país. Por eso te preguntáis, es como la típica frase como, ¿y si no hubieran ejércitos no habrían más guerras? Yo la verdad creo que no. Yo me parece que la raza, lamentablemente, es confrontacional. Y acá, cuando te molesta algo, eres capaz de ir en contra del otro sin importar de nada. Ya tenemos el caso de Estados Unidos. Ahora, lo peligroso del armamento nuclear que existe en Corea del Norte, ya lo decía Monti, que si no me equivoco, lo estoy buscando. Creo que en los 70 empiezan a desarrollar sus propias armas o su propio arsenal nuclear. Es que tú tienes un mono con navaja. A mí me parece que un arma, un arma con una persona, en las manos de una persona responsable, te puede terminar protegiendo. Un arma, en las manos equivocadas, por un calentón, como los que tiene con Donald Trump, puede terminar provocando la Tercera Guerra Mundial. A mí me parece que es muy delgado la línea del cerebro de la materia de Gris, perdón, de Kim Jong-un, para calentarse por un tuit y ser capaz de levantar esta típica tapita transparente, donde está el botón rojo, y decidir el fondo del futuro de toda la humanidad respecto a sus ataques. Estuvimos ya. Estuvo así. Exactamente. Entonces, por eso te digo, me parece que acá el problema, si hay países que se quieren armar, ya termina siendo un cuento de cada uno. Todos sabemos que la mejor guerra que existe es, o sea, perdón, que el mejor negocio es la guerra, y que el armamento se sigue fabricando y se sigue vendiendo a granel. Lo que me parece es que tienes que tener responsabilidad con las cosas que tengas. Me parece que tendría que haber una cierta igualdad entre los ejércitos del planeta, porque al final siempre vas a estar bajo el imperialismo el que tenga más, el que tenga menos. El problema del mundo actual, en todo su esplendor. Exacto. Oye, de hecho, quiero dos cosas. Una, primero, esa frase que tú decías, Salfati, líder supremo, el futuro de nuestro país estarán garantizados para siempre. Qué curioso, qué curioso si estamos pensando que además es un país que se está muriendo de hambre. O sea, el futuro garantizado no lo tienen absolutamente nada. Y creo que el problema es un poco incluso mayor del que ya Monti y Lama están planteando. Porque por ahí, si uno dice ya, si el líder supremo fuera el que decide, básicamente, el que tiene el poder, uno diría, ya está bien, es el más bueno de la dinastía. Pero nosotros lo vivimos conversando hace mucho tiempo. No es él, de alguna forma, y los entendidos así lo hablan, y que está tomando las decisiones. Es su hermana. Y ya sabemos que su hermana, en un país que es tremendamente machista, ella ha intentado constantemente hacerse valer a través de la violencia. No física hasta ahora, no de armamento tan directo, tal vez, aunque sí en algunas decisiones encubiertas. Pero con decisiones que por lo menos ella pueda decir, oye, estoy rayando la cancha, estoy aquí presente. Entonces uno dice, Salfati, puede ser que esta mujer sea la verdadera gatillante de una próxima guerra, sea la que detone toda la ira de su hermano para ella, en el fondo, decir, oye, me estoy validando acá. ¿Sabes qué? Qué buena pregunta, Michael. Y te voy a decirte que un sí rotundo. Tú sabes que antes de tener el puesto actual, la hermana de Kim Jong-un, Kim Jong-il, lo que ella a lo que se dedicaba era hacer, Kim Jo-jong, perdón. Kim Jo-jong. Ella se dedicaba a hacer estas falsas películas con efectos especiales de ataque a Estados Unidos, donde salían de Norcorea una cantidad de misiles que primero se iban a la Casa Blanca, después el Pentágono, después Nueva York, y ella hacía centenas de estas películas que entre todos iban a verlas durante 10 minutos, 15 minutos, y todos aplaudían. Por así decirlo, Michael, ella ha practicado virtualmente la destrucción de Estados Unidos en infinidad de oportunidades, bajo su mandato. Ella ha sido la directora de cine de una fantasía personal que la ha llevado a la pantalla. Es que en algún momento, si es que alguien que sufre de gotas, que apenas camina por sí solo, o sea, alguien que está piteado en la cabeza y que se encuentra bacterias. Está ahí, en el límite. Está pedido, está pedido. Entonces, en algún momento, cuando ella asuma, puede que lo haga con tal nivel de ferocidad que finalmente diga, ¿saben qué? Ponte esto que alguna vez deciden si es que no podemos más con el país. Pero ¿cómo no vamos a pedir ayuda? ¿Cómo no nos vamos a unificar con Corea del Sur? Voy a hacer un último acto. Voy a hacer un harakiri, como harían los samuráis japoneses, y voy a iniciar la guerra. Y me voy con todo y pase lo que pase. Total, ya estamos perdidos contra Estados Unidos. Estamos hablando con gente loca. Y si en algún momento se ven acorrolados, se ven que ya no tienen salida, capaz que finalmente deciden hacer su última, digamos, marca en la historia de la humanidad, iniciando una guerra que nadie quiere. Pero una guerra salfate, iniciando una guerra en el fondo, tomando cuenta Corea del Norte, Corea del Sur, pero que jamás ha terminado tampoco. Porque ¿cómo es este tema de la guerra que en el fondo firman una tregua, pero nunca hubo un acuerdo de paz? Ah, claro. Lo que pasa es que aquí hay dos historias. Está la historia oficial, que vamos a tener que creerle más a esa, y la que los norcoreanos cuentan. Esto fue en 1947, en donde Norcorea trata de tomar la península, ¿cierto?, para tomarse el otro lado del país a la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente ellos se quedan dentro de su patria y hacen esta guerra en donde de repente humillan, obviamente, su propia nación del sur, y ahí queda esto dividido. Pero la historia oficial dice que cuando se da la famosa guerra de Corea, que se llama, en donde está involucrada Estados Unidos, es como ambas naciones finalmente son empujadas hasta hacia la capital de Corea del Norte, pero finalmente con todo el poder y la pasión, así como le fue con los vietnamitas a los gringos, terminan finalmente logrando plantarse en su ciudad y esto no pasó a más. O sea, Corea del Norte quedó hiperreestablecida, sin que lo movieran un solo centímetro, y ahí es donde finalmente dicen, años después, en el 53, firmemos un tratado de tregua, no de paz. Si yo digo de tregua, es como alto al fuego, una pausa, pero no es de paz. O sea, no estamos de acuerdo, no quedamos contentos, no quedamos felices, no quedamos de acuerdo. Entonces, como hay una tregua, estamos en una pausa, en un paréntesis, que a veces desaparece el paréntesis y otras veces vuelve. Pero ya el último ataque que hicieron a este edificio, que claramente fue la hermana, porque ella está a cargo de hacer ese tipo de ataques, y simplemente picado porque los disidentes, digamos, empezaron a tirar globos, drones, que decían así como, muera, quien yo muere abajo Corea del Norte. O sea, es como que yo les tiré petardo a los vecinos y estos hay que me tiran un cañonazo a vuelta. Entonces, está dado así, pero la guerra no ha terminado. Claro, no ha terminado. No, y le siguen echando la culpa a Estados Unidos. De hecho, la historia que ellos le cuentan a su propio pueblo es que los culpables fueron los gringos, que se aliaron con los subcoreanos y todo era en contra de ellos. Entonces, claro, viven con un pueblo que constantemente le están literalmente lavando el cerebro, porque hay gente que no tiene acceso ni siquiera a Internet. Uno de cada diez personas tiene un celular. Imagínate, no pueden leer la prensa extranjera, no tienen ni idea de lo que pasa afuera. Oye, Monty, perdón, y qué loco, porque el presidente es fanático de Estados Unidos. Eso ya es, Sipo. A vaquerbolista. Es lo más curioso. Le encantan las series. Ve Batman todo el día, Big Bang Theory, le encanta. Sipo. O sea, es un gringo. Es un gringo. De hecho, varias veces ha ido a Norcorea Denise Rodman, la ex figura de la NBA, y de hecho, por él se sabe que Kim Jong-un tendría una hija. Oye, pero esto es bien macabro. Si imagínate que ellos le dicen a su pueblo, le dicen, no, no hay que mirar a Estados Unidos porque allá viven puros mendigos. La gente lo pasa mal en Estados Unidos. De hecho, Kim Jong-il, te juro, yo investigando mucho ese tema, que de verdad es muy fascinante, Kim Jong-il dijo que él había inventado las hamburguesas, a ese punto. No eran gringas las hamburguesas, que eran bellos. Maestro. O sea, en un país donde no hay libertad de culto religioso, por ejemplo, allá son todos ateos. La gente lo único que cree es en esta figura de Kim Il-sung, que es este primer... El presidente eterno. El líder es la línea de la dinastía, dictador eterno. Presidente eterno. Claro. Está del cielo mandando. Exactamente. Y este señor impuso como una especie de religión hacia su pueblo, entonces la gente solamente cree en esa dinastía. Es una secta. No saben que existen ni siquiera otras opciones de creencia, no saben nada, de verdad. Es una secta militar. Eso es, es una secta militar, no es otra cosa. O sea, imagínate. Hay algunas formas cuando uno dice los poderosos no quieren a un pueblo inteligente, no quieren a un pueblo con conocimiento. Y este es el mayor ejemplo de que efectivamente los tienen aturdidos en esta realidad que ellos conocen, en una realidad que es conveniente al juicio de este líder supremo, a pesar de que hay un hilito de esperanza, porque uno de repente lee varias personas que ya están como empezando a sentir que este líder no es el que se la puede, no es innecesario justamente para ellos, en un país que, Salfate, repitámoslo por favor, las Coreas siguen en guerra entonces. O sea, la hermana del líder supremo puede decirse ahí que yo ese tratado de tregua me lo guardo y nos vamos a la guerra para demostrar lo que somos. Absolutamente. O sea, aquí hay una disputa y hay una tensión constante que por una cosa estratégica no se atacan. ¿Por qué hay tregua? ¿Por qué a veces se permiten invitarse entre mandatarios para ir, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de Vierno? Pero tres meses después, ¡pum! Y te tira un bisil y te destruye un edificio. Carepalo. Ojo, a sabiendas de las tremendas y terribles consecuencias que eso pudo haber acarriado, y no le importa. O sea, claramente, el lado de los locos armado, como decía Lama, es mucho más peligroso para todo el mundo porque fíjate que ellos viven esta sensación de que somos aparte, que no tenemos nada que perder y cuando realmente no tengamos nada que perder porque ya lo perdimos toda posibilidad de seguir subsistiendo, vamos a hacer quizás este último acto patriótica, demente, que es quizás atacar o a sus vecinos, que es su propio país, Corea del Sur, o lo otro de Estados Unidos, que es la gran fantasía delirante que tienen ellos, que es el enemigo que le instalaron al pueblo y que ellos, toda su razón de ser es que existe Estados Unidos y que son malos, viven en una película de James Bond, esta güey. Así es, viven en una película de mucha ficción en donde son los malos y esa es la única razón de ser que tienen. Y si alguien hay que echarle la culpa, ¿por qué no hay comida por los gringos? Oye, ¿y por qué el día del Supremo está tan enojado? Hoy día por los gringos. Por los gringos. Es terrible. Es realmente estúpido. Oye, a todo esto, a propósito de los gringos, Donald Trump lo hizo de nuevo. Se mandó un Twitter en donde sugiere, pero un sugiere subrayado con ganas de lo voy a hacer, de postergar las elecciones presidenciales, según él, porque puede haber fraude. Mira, es perdudísimo. El que ganó, obviamente, con Cambridge Analytica, por manipulación, por inception de las mentes. Este hombre tuitea, una vez más, sugiero que eso escorra las elecciones porque creo que no van a ser limpias cuando Biden le está ganando de ganar las encuestas de una manera apabullante. ¿Qué es lo que está pasando entonces? La gente se le fue encima y él trató de entrar a corregir. ¿Qué es lo que está diciendo, por un lado? ¿Va a correr las elecciones o no? ¿Va a ser acuso de que se equivocó? ¿Qué está haciendo con toda su política estatal con respecto a irse con los poderes fácticos para tratar de ganar audiencia? Está desmantelando el Estado. Y sin embargo, la verdad, los dados están tirados. Le queda la última jugada maestra a Donald Trump para no quedar en el olvido porque Estados Unidos, escúchenme bien, está en la ruina. La historia de ese país, de la historia de la guerra de la secesión, había estado tanto en la ruina como ahora. Donald Trump está desesperado. ¿Y saben cómo lo corrigió? ¿Cómo? Se lo cuento a la vuelta de esta breve pausa. No, está ahí loco. No. Con todo el tema de Donald Trump, estas elecciones, si las puede o no postergar, como él lo plantea en sus redes sociales. Pero antes, revisemos esto de que un avión ruso interceptó, no uno, sino que dos aviones norteamericanos. Mira el titular, Salpate. Dos. Exactamente. Ahí está el titular que nos llega en la actualidad. RT Noticias que dice un Su-27 ruso intercepta dos aviones norteamericanos, estadounidenses, sobre el Mar Negro. En el cuarto, cuarto incidente de este tipo, en solo una semana. Ustedes se acordaron, el Mar Negro es como un mar, así como Mediterráneo, ¿cierto? Donde está Turquía, Ucrania, Rusia, por supuesto, y vuelven los gringos, en una provocación, yo a esta altura no la entiendo, innecesaria, surcando cielos que no les corresponden sin ningún permiso, y los rusos, que están en la laucha, finalmente nos deciden, insiste, que es el cuarto incidente de esta naturaleza. Y esto se conecta, porque la semana pasada, Estados Unidos mandó unos portaviones en un helicóptero, en el mar de que está frente a Corea del Sur. No sabemos si están prestándole ropa, o sea, pareciera que se estuvieran preparando para algo, y esto es, luego que se postergaron, ¿se acuerdan, Monty? De esta reunión que iba a tener entre Trump, Putin, y que están invitando al presidente chino, como, no sé si para hacer las paces, pero un poco para decir, ya sigamos peleando por debajo, pero no con armas, porque en realidad esto, lo de la pandemia va a pasar a tercer y cuarto tema, porque finalmente nos vamos a aniquilar entre todos. Pero esto es una provocación, claramente. Totalmente, y súper peligroso, porque también se dijo que los aviones, los pilotos rusos, hacían maniobras bien inseguras, que de hecho hasta dudaban si eran pilotos experimentados, y de verdad, porque imagínate, un choque o algo así podría generar un daño aún mayor. Ahora, igual le rara la relación, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que es súper extraña esa relación de Putin con Trump, porque Donald Trump hace muchos años que él abiertamente siempre ha dicho que admira mucho a Vladimir Putin, de hecho, ha sido súper cuestionado por eso mismo, y recordemos que a Trump todavía le pesa el juicio político que salió, afortunadamente para él, a su favor, salió ahí invicto a principio de este año, donde se le cuestionaba precisamente a Rusia, que habría intercedido en las elecciones del 2016, hackeando a Hillary Clinton, esparciendo ahí fake news, de hecho, Trump cuando se encuentra con Putin en la cumbre de Helsinki en el 2018, que creo que fue el último encuentro que ellos tuvieron físicamente, Trump defendió a Rusia por esas acusaciones, pues dijo que le creía absolutamente, y después llegó el director de la CIA a decirle a Donald Trump que era un traidor, o sea, yo creo que Donald Trump siempre le ha prestado mucha ropa a Rusia, yo no sé con qué fin, y como que Putin como que no lo pesca, así básicamente, yo no entiendo esa obsesión que tiene con él. Es como House of Cards, ¿te acuerdas? Cuando el presidente dijo que se va a la fata, igual a Kevin Spacey el presidente ruso, y el otro le diría a los corridos a la señora, así, es como esa es la misma relación. Sí, es muy loca esa relación. Exactamente. Bueno, atención, antes de irnos comerciales, nosotros anunciamos que Donald Trump la hizo de nuevo, está desesperado el hombre, la verdad, el hombre que logró levantar la economía de Estados Unidos, que está más o menos, pero durante su presidencia, que logró, obviamente, pero a través de mandatos realmente radicales, ¿cierto? Que es salirse, obviamente, de todas las convenciones ambientalistas, y un largo, etcétera, finalmente logró devolverle el dinero a los norteamericanos, tal cual lo había prometido, pero sin olvidar que es un misógeno, ¿cierto? Es un racista, clasista, y todo lo demás. Sin embargo, por el mal manejo de la pandemia, el mal manejo del caso de George Floyd, y tantas otras cosas que se le vienen encima, la verdad es que este hombre, de repente, sabe que está más abajo en las encuestas que nunca. Y es ahí cuando, al igual que nuestro presidente cercano, a quien le dije, no, no tuite, no tuite, no tuite, y le dejamos el teléfono, y tuiteo igual. Y se lo que puso, atención, mira, la Deutsche Bank, finalmente, dice, que a partir del Twitter, dijo lo siguiente, Trump sugiere, postergar, nada, weah, las elecciones presidenciales de noviembre, por supuesto, eso es justificativo, por supuesto, riesgo de fraude. Mira, o sea, mira, finalmente lo que coloca, ahí está, por ejemplo, el Twitter, donde él dice lo siguiente, ahí lo estamos viendo, con el ticket azulito, que es claramente su cuenta del pajarito, exacto. Con la votación universal por correo, no con la votación en ausencia, lo cual es bueno, 2020 será la elección más inactiva y fraudulenta de la historia. Será una gran vergüenza para los Estados Unidos retrasar la elección hasta que las personas, Pidel, puedan votar de manera adecuada y segura. Mira quien lo dice, que sabemos ya, con la ayuda de una agencia de manipulación de datos, de big data. ¿Qué es? Ya, pero igual tiene un punto, a mí también me parece que las elecciones o la votación en línea es muy fácil de que sea, se pueda corromper, es muy fácil de que sea fraudulenta, yo en eso creo que comparto con él. Ahora, él quiere conviar la elección, no porque sea fraudulenta el modo de votar, porque va a perder otro. Es porque va a perder otro. Lo que quiere hacer es ganar tiempo. Si él gana tiempo, la economía estadounidense se va a poder reactivar. Yo voy a contar algo que me pasó el año pasado, el año pasado estuve en Estados Unidos, y se me acercó un gringo, una conversación, y me comenta que él era de Detroit, una ciudad que antiguamente era una ciudad donde se hacían los autos, una ciudad que fue muy pobre y con mucha delincuencia, y me decía que él consideraba que Donald Trump era una persona horrorosa, era un tipo misógeno, era un tipo que se comportaba mal, pero no era un ejemplo para los estadounidenses, así como han sido otro tipo de presidentes. Sin embargo, este señor que me decía que ya había votado por él una vez, y que pensaba votar por él por segunda vez. La razón es muy simple, a los norteamericanos no importa si te sales de los pactos medioambientales, no les importa si eres parte o no del... Los tiene con pega. No les da lo mismo, lo único que no importa a los norteamericanos es que a fin de mes, su bolsillo esté lleno. Y como en ese momento, en septiembre del año pasado, Donald Trump tenía a su haber un récord que me parece que es bastante positivo, al menos para su campaña. El año pasado él tenía el porcentaje más bajo de desempleo, hasta el mes de septiembre, en los últimos 60 años en Estados Unidos. Sí, claro. Pues la gente con plata en el bolsillo vota por el que le da plata, eso lo sabemos todos. Acá no hay muchas comisiones políticas, y también ambos partidos se parecen mucho. Y por otra parte, me parece que el hecho de correr la elección es poder hacer que se reactive económicamente el país, lo que le daría mayor sustento a Donald Trump, porque el sustento político no lo tiene y nunca lo va a tener. Sin embargo, los números y la economía es lo único que lo puede defender frente a la elección que, a mí me parece, hasta el momento tiene pérdida. Ahora, ¿sabes que yo no comparto ese punto que tú destacabas ahí de manera positiva, Lama? Creo que estamos hablando de Estados Unidos, un país que tiene experiencia también en lo que es votación en línea, de alguna forma. No es algo nuevo, no es como Chile. Entonces, que ahora le venga a preocupar, de alguna forma, el que pueda ser un proceso más o menos fraudulento, creo que está buscando dar aletazos ahí, el arañazo en la bolsa de gato. Efectivamente, porque tú lo decías ahí, Salfate, o sea, recordemos que el campo de analítica es reconocida como una de las instituciones que amenazaba más la democracia, que amenazaba justamente y así es reconocida por experto una institución, una organización que podía terminar con la democracia a nivel mundial. Y él lo utilizó a su favor. Y ahí, si no era fraudulento, le importó nada, se lo guardó al bolsillo, y así es como gana, y eso ya está más que confirmado, más que estudiado, así es como gana la última elección. Entonces, creo que por un lado, él está desesperado, no tiene mucha ciencia, ni le encuentro yo personalmente, mucho sentido a este tweet que él comenta, pero me parece que con todos estos aletazos que está dando Donald Trump, el gran ganador es Biden, finalmente. Biden que en el último tiempo se ha mantenido súper silencioso, no se ha presentado en actividades públicas, está calladito, en un punto de sesión. Que el otro se equivoque. Es como la oposición. No, mira, eso es porque de hecho hay un sociólogo chileno, acá tengo el nombre, Axel Calles, que él plantea justamente que para Biden, el silencio es la mejor estrategia, porque mientras Donald Trump va avanzando, avanza un peldaño y se cae cinco, avanza un peldaño y se cae cinco más. Biden calladito, la gente ya lo conoce, porque ya fue vicepresidente, vicepresidente de un presidente que además, desde que yo estoy en Así Somos, lo quiero mucho menos, pero que en la masa lo quiere bastante, como es el señor Obama. Entonces, la gente lo conoce. Él calladito, va ganando más y más adeptos, y es el gran triunfador, porque recordemos que Biden tampoco es una blanca paloma. Recordemos que Biden también tiene acusaciones de mujeres por tocaciones indebidas en el año 2019, recordemos que Biden también tiene acusaciones de haber copiado, copi-pay ahí de algunos discursos, que trabaja con lo que decía. Entonces, tiene un historial no tan bacán, hay que decirlo, pero se mantiene ahí subiendo de a poquito, gracias a las caídas de Donald Trump, que yo no sé qué tan legal es o posible el poder cambiar una elección. Bueno, yo creo que la mejor estrategia de Joe Biden es que Donald Trump se siga equivocando, y en eso yo concuerdo absolutamente con la masa. Yo tengo un amigo que es neoyorquino, nació allá, vive allá, he ido también varias veces a su casa, y en realidad es el pensamiento como del norteamericano mucho más puro, por así decirlo, más republicano, o más ferviente en los ideales de Estados Unidos. Es decir, a ellos les importa mucho el tema económico. Recordemos también que Joe Biden, si bien es un demócrata, es una democracia bien de centro-derecha, o sea, tampoco es que Biden sea más tirado hacia el izquierdo. Es continuista. Es claro, quizás es menos rudo que Donald Trump, es menos estricto en algunas cosas, o menos drástico, pero finalmente es un poco más de lo mismo, porque la cultura norteamericana es así, no nos olvidemos del sueño americano, el sueño americano, y la gente que va hacia Estados Unidos es precisamente para lograr una estabilidad económica, para conseguir cosas, para poder comprar una propiedad, para poder tener dinero para mandar hacia afuera, entonces es un país que sí se centra mucho en lo económico, y claramente Donald Trump está al debe en este momento en eso, con un punto que ya vamos a ahondar más adelante, pero antes, Salfate, vamos a ver el tema de las preferencias, ¿en qué va entonces esto? Porque efectivamente damos ya por perdedor a Donald Trump. Mira, no, acuérdense, mira, vamos a ir al tema si él puede correr o no, o si, ya sea por su sugerencia o no, podrían llegar a posponerse las elecciones, de noviembre en Estados Unidos para el próximo presidente, pero acá hay un dato duro que es importante, el estado de Florida, finalmente ha sido siempre tremendamente decisivo en quien gane, quien pierde las elecciones en varias oportunidades, y actualmente, mira, no es tanta la diferencia, John Biden en la intención de voto tiene un 50%, mientras que Donald Trump tiene solo un 46% y otras personas que esas tienen, pero aquí viene lo bueno, entre los demócratas, demócratas, Biden se lleva el 87% y Donald Trump el 9%, entre los que son los afroamericanos, porque hay varios acá divididos, los afroamericanos, 88% por Biden, y el 6%, que son seguramente algunos afroamericanos que no leen el diario, no tienen tele, que votan por Donald Trump, y entre los jóvenes, de 18 a 34, 66% Biden, y 29, por ejemplo, Donald Trump, mira, es curioso, eso de las mujeres, haciendo una división solo, sector mujeres, 53% Biden, y bueno, 10% menos, no es menor, 43% Donald Trump, entonces, así, abuelo de pájaro, o sea, el chancho está tirado, pero sí, o sea, pero, y ahora que se cayó Kanye West, ahora sí que no va a ir para ganar, no, pero ojo, hay un detalle, la última, primero lo que tiene que ver con Florida, Florida es el estado clave, la elección de Butch Hijo, frente a Al Gore, en un principio cuando se le dio ganador a Al Gore, era porque habían dicho las primeras cifras que había ganado Florida, y posteriormente, lo pueden ver en el documental de Michael Moore, Fahrenheit 9-11, increíblemente ganó Butch Florida y fue presidente, son cosas que pasan en el estado más importante a la hora de las votaciones, y por otra parte, ahora viene una guerra, distinta a las guerras políticas, distinto a decir, esta es mi idea, y esta es tu idea, acá lo que viene hacia adelante es sacarse los trapitos al sol unos a otros, tú una vez le daste a una mujer, tú una vez hiciste esto, entonces vamos a tener en el fondo una elección farandulera, por decirlo de alguna forma, a Hillary, sería esto la mataron hace poco, exactamente, sería perfecto por ejemplo que hubiera un primer plano en este momento en Estados Unidos, para poder cubrir lo que va a ser esto, porque acá se van a dedicar a sacarse los trapitos al sol unos a otros, sin embargo, dejando de lado posiblemente lo bueno que hizo Trump, y todo lo malo que ha hecho, y también la historia pasada de Biden como político, a mí me parece que vamos a estar a una lucha muy parecida a la elección anterior contra Obama, donde se irían sacando trapitos que no tienen importancia, los votantes tienen que estar, tienen que entender en todas partes, que lo importante acá son los programas y las promesas presidenciales, y que tú tienes que votar en el fondo viendo qué te va a favorecer de eso, no tienes que votar, a mí me parece que ahora viene una etapa muy distinta, Biden tiene ganado, no porque ha hecho algo, lo que tiene ganado es solamente porque Donald Trump no es querido a pesar de haberse elegido por los norteamericanos, y ese punto es el que tiene que explotar para poder terminar de bajar la carrera de Donald Trump, ahora es obvio, cuando él dice que la elección por voto va a ser, va a haber un fraude, es porque el fraude es porque va a perder él, si fuera completamente al revés, créeme que no habría ningún tipo de fraude como pasó la elección anterior. O sea, de hecho, es lo que dice Biden en el fondo, el silencio es su mejor estrategia política en este minuto, y solo complementar, es que esta batalla, que tú dices entre ellos que viene, ya llegó, recordemos que todo el equipo político de Donald Trump está destacando mucho que Biden está en contra de la pena de muerte, y lo está destacando no como que estás en contra de la pena de muerte, sino que hoy estás más preocupado de los asesinos y violadores de niños, que de esos niños que fueron violados, fueron violentados y fueron asesinados, entonces ya esa batalla que hablaba Lama, ya empezó, ya empezó por lo menos con los comités políticos, ahora la pregunta es, ¿legalmente, estructuralmente, puede venir el presidente de Estados Unidos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que la elección sea en dos meses más, en seis meses más, en un mes más, ¿se puede ser el pato? Eso tiene una respuesta corta, clara y concisa, el presidente, que tú preguntas, ¿puede posponer las elecciones de las presidenciales de su nación que él está comandando? No, o sea, puede sugerirlo, pero en realidad ni siquiera es la persona más apta siquiera para hablar de eso, hay otras personas encargadas de entender con respecto al tema de la pandemia, o sea, que se puede votar electrónicamente, lo que sea, pero no, y todo parece indicar que no hay ningún impedimento para que esto se lleve a cabo en noviembre. Ahora, ¿por qué no? Simplemente porque hay un artículo en la Constitución de ello, que es parte de una ley federal, digamos, del año, a mediados del 1800, en donde se habla de que tiene que cumplirse esa fecha, que es como un plazo máximo, primer martes después del primer lunes de noviembre, y eso es tan bueno que no, o sea, no puedes pasar a llevar eso. O sea, tendría que haber caído un medio horito en la mitad de Estados Unidos, más o menos, digamos, para llegar a pensar si es que se posponen o no las elecciones. Ahora, ¿cuáles son las reales posibilidades? Porque estamos viviendo tiempos raros. Hay pandemia. Es verdad. Hay aires de guerra también. O sea, imagínate que acá hay algo interesante, Mike, ¿qué tal si este gallo dice, sabéis que yo necesito, porque estoy seguro que puedo ganar, porque puedo volver a echarle plata a la gente, si me dan, no noviembre, pero si me dan hasta marzo? Entonces, ¿qué tal si Estados Unidos hace lo que siempre ha hecho cuando está en problema económico? Una guerra. ¿Y cosa? Estaba pensando lo mismo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué tal si dice, no, no, en septiembre, y en octubre tenemos una guerra. Que allá está metiendo aviones en el Mar Negro, le está prestado a Corea del Sur, o sea, si hay una guerra, o sea, finalmente, vamos metiendo soldados, va a haber una respuesta de vuelta. Esto no es que, no sé, no tendría que ser una guerra chica, no tendría que ser una invasión controlada desde el sillón del presidente, tendría que ser algo que implicara la inscripción de ciudadanos que están en reserva, para que fueran a un terreno. O sea, es peligrosa la situación, porque es la única carta. O como dicen algunos astrólogos, personas que le han visto la vida, digamos, de antemano, dicen que Donald Trump va a hacer un movimiento tan heavy, que para que eso no se lleve a cabo, por ejemplo, una guerra, que lo van a matar, o que de alguna manera lo van a sacar de la presidencia, porque no va a ser aceptado su último palo de ciego o grito desesperado, para o correr las elecciones, o para mantenerse en el poder más tiempo del que le corresponde. Ahora, pero perdón maestro, podemos hacer un poquito conspiración, pero poquito así. Por favor, más que poquito. A ver, a ver. Porque hablábamos, no sé si la semana pasada o la semana anterior, de este famoso teléfono rojo, de la época, obviamente, de la Guerra Fría, que él le dice, aló, Vladi, ¿cómo estáis? Buena, Donald, todo bien, hermano. Sí, perfecto. No puede ser un voladero de luces, esto de los aviones que estaban sobre el Mar Negro, algo planeado entre Estados Unidos y Rusia, para dar esta sensación de que podría haber algún tipo de crisis armamentista entre ambos países. A mí me parece que, desde hace un tiempo, al menos, pensando en la elección anterior, Trump trabaja de la mano con los rusos. Los rusos, de alguna forma, están de su lado. Por ende, me parece que a Putin le conviene que siga Trump. Creo mucho. Mucho. Por eso eso, entonces, podría estar armado esto para dar esta sensación de una crisis, que si el presidente de Estados Unidos tiene un buen manejo en este momento, vuelve a capturar el voto de los electores. Entonces, a mí me parece que esto tiene más pinta de una posible guerra, tiene más pinta como de un tongo a los Roberto Dueñas, de Estados Unidos con Rusia, puede ser. De una estrategia. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Claro. Te lo acepto. Puede ser un tremendo tongo, porque sin lugar a dudas, como tú dijiste, Putin está tranquilo, calmo, con el actual presidente de Estados Unidos, que le chupa las patas y lo mira para arriba. Sí. Si es que eso es la mejor versión, Lama, porque la otra es, insisto, es que haga una guerra. Yo creo que lo tienen claro, para que haya una guerra que valga la pena, mira, que te rirán las palabras que estoy ocupando, pero me estoy poniendo en el lugar de Donald Trump, para que haya una guerra que valga la pena para él, que paralice las elecciones, que genere un cambio de la vida del norteamericano, sería solo con China. Y eso no va a terminar bien. Para ninguno de los dos, ni para nosotros, ni para nadie, eso va a ser terrible. Solo dos antecedentes, de alguna forma, en junio, principios de junio, que nosotros lo conversamos, de hecho, en Así Somos, Biden dijo en una entrevista que él temía mucho que Donald Trump intentara aplazar, por cualquier día, las elecciones, que tenía mucho miedo de eso, y eso estaba archivado, porque efectivamente lo dijo en un programa de televisión, y además recordemos, el libro que hace la sobrina de Donald Trump, donde dice que Asuti efectivamente vivió toda su vida, la sombra de ser el segundón, es una persona a quien no le gusta ser el segundón, no le gusta ser el segundo, quien lucha constantemente contra eso, entonces, la teoría de Lava, o el dolor de una posible guerra, creo que en la cabeza de Donald Trump, puede ser bastante cercano, de alguna forma. Ahora, Monty, ¿qué pasó? ¡Ay, Raúl de tambores! Ahora sí, señores, porque como era de esperarse, Donald Trump se da vuelta a la chaqueta, y ahora, el pasado 31 de julio, o sea, un día después, de que él puso ese tuit tan polémico, el día 31, en un punto de prensa, en la Casa Blanca, él dijo que se arrepentía, de haber dicho eso, y que en realidad, no quiere postergar, las elecciones, pero tampoco quiere, que se genere un fraude. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Tenemos un video para él. Obvio. I don't want to see an election, you know, so many years I've been watching elections, and they say the projected winner, or the winner of the election, I don't want to see that take place in a week, after November 3rd, or a month, or, frankly, with litigation, and everything else that can happen, years, years, or you never even know who won the election, you're sending out hundreds of millions of universal mail-in ballots. Hundreds of millions. Where are they going? Who are they being sent to? So we're asking for a lot of trouble, and no, do I want to see a date change? No. But I don't want to see a crooked election. This election will be the most rigged election in history if that happened. Así es, tal cual lo escucharon, no quiere retrasar las elecciones, pero tampoco quiere fraudes en los comicios, ni una elección corrupta, tampoco quiere tener que llegar a instancias judiciales. Por eso dice efectivamente ahí, en el final del video, que podría ser la elección más fraudulenta de la historia. Pero tengo una pregunta. ¿Qué pasa si después de todos estos dichos, y si efectivamente se lleva a cabo la elección el 3 de noviembre de forma electrónica, ¿qué pasa si Gana seguirá manteniendo estos dichos? Porque ahí entraríamos a dudar si realmente fue una votación transparente y no fraudulenta. Pero además no siente que está como preparando Salfate su discurso de derrota. Como que siento que ya de verdad está revisando las encuestas y de alguna forma en este video que estamos presentando, como que él está diciendo, y yo lo advertí, entonces el día de mañana cuando yo pierda voy a tener que salir a mi discurso y decir, bueno, yo dije y por algo lo dije, que era muy fraudulento, es muy raro. Como que este tipo de verdad nunca pierde. Siento que de algún lado está preparando este discurso para después decir, bueno, perdí solamente porque fue el proceso más fraudulento en la historia de Estados Unidos, que fue parte de sus declaraciones. Puede ser. Ojalá sea eso, Michael, porque a mí lo que me preocupa es que en estos últimos días, después de que dijo este Twitter, después se les dice, como nos explicó Lamonti, él vuelve a la carga contra China con la famosa compañía de teléfono, donde él explica como experto tecnológico de cómo nos están opiando a través de esa marca que habla de la puerta trasera y hace una obligación de que una de las redes sociales más utilizadas hoy en día, a menos que la compre Bill Gates, él obviamente la va a prohibir. O sea, es el primer acto de censura más fuerte que yo jamás hubiera pensado de parte de Estados Unidos. que no se cae. No. Ahí sí, así es. Pero se le va a venir todo el mundo. Entonces me da la impresión que son dos golpes contra China por dos puertas. Una por su más famosa marca de celulares que está a punto de prohibirle definitivamente su veto en Estados Unidos, que no es menor. Y una red social que proviene de ese mismo país. Entonces, si yo me trato de meter la cabeza a este hijo loco, es como, ojalá que sea lo que dices tú, Mike. Que diga, ¿sabéis que me voy a mis negocios nomás? Ya la hice y ya, chao. O, ¿sabéis que esto no queda así? Y lo único que me falta para ser un verdadero presidente de Estados Unidos es una guerra. Porque hacen como que... O sea, pero todos los presidentes tienen la... Bueno, los últimos diez presidentes, todos tienen guerra. Como que ninguno, ninguno... Ahora, Barack Obama, premio Manuel de la Paz, guerra continuada en Medio Oriente. Se pasaron, compadre. Entonces, yo creo que este gallo capaz que no quiere hacer menos. Ahora, ¿qué es lo que... Que le hagan la guerra al COVID mejor. Pero ejemplo, pero él no sabe cómo hacer si no lo cree, en fin. Ahora, él tiene un problema. Porque, ¿cuál era su aliado? ¿Cuál era el aliado de Donald Trump? Ya lo dijo Lama. Plata en el bolsillo y empleo para los norteamericanos. A costa de esto. Matar al planeta, en fin, otras cosas. Pero, atención. Esto... Ustedes todos me van a hablar de la famosa depresión del año 1929, que es esta opción donde la gente lloraba, se moría de hambre, mataba por tener un centavo, por comprarse un café con un pan y todo lo demás. Atención con lo siguiente. La economía de Estados Unidos, ya lo había dicho Gino con nosotros otra vez, sufrió una contracción sin precedentes de casi el 33%. Para hacerla corta, es la peor situación económica de los últimos 60 años. Algunos dicen de 100 años. En realidad. Dice... ¿Seguro? Bueno, peor que nunca. Esto es prácticamente irremediable, según algunos. Entonces, la verdad, eso, darlo vuelta en estos momentos, yo no sé cómo lo va a hacer. No hay... No tiene ninguna posibilidad. Lo único que podría hacer es como... es que claramente, finalmente, él no le creyera para nada al COVID-19 y lo sacara a todos a trabajar. Claro. Y esto es contrario a la OMS. ¿Saben lo que acaba de decir la Unión Mundial de la Salud? ¿Qué cosa? Esto ya sabía venir. Esto ya lo habíamos dicho desde este mismo programa que se adelanta tantas veces estas cosas, aunque sean incómodas. Quizás no haya jamás, nunca, un remedio contra la pandemia del coronavirus. Jamás. No, pero ¿cómo? No tiene solución. ¿A qué se refieren estas palabras? ¿A qué realmente, específicamente, hace referencia el análisis profundo de cuál es la situación del COVID-19? Y si es que esto vamos a leer alguna vez o como están diciendo en este titular, sonamos y para siempre a la vuelta de esta breve pausa comercial. ¡No! ...que nos dejó muy alertas, porque sabemos que la comunidad científica lleva muchos meses tratando de desarrollar una vacuna. También se han probado otros medicamentos que por ahí han funcionado de cierta manera para poder hacer frente al coronavirus. Pero la OMS acaba de decir que quizás nunca haya un remedio contra esta pandemia de coronavirus. ¿A qué se refiere Salfate? Porque de verdad es un titular asombroso. Asombroso, tal cual como usted le dice, amiga, tú mencionabas ese titular de Radio Cooperativa. A ver, ¿quién lo ha hecho? Atención, ahí lo estamos leyendo. ¿Cierto, OMS? Lo tenemos. Nunca hay un remedio contra esta pandemia del coronavirus. Ojo, a ver, pongámosle pie y cabeza a esta situación. Lo que él se refiere y después lo explica, pero ojo, no es tan distinto tampoco el titular, no es como se equivocó, no, es más o menos así. Pero dice, puede que nunca haya una panacea contra esta pandemia, vale decir que no existe un remedio definitivo, sino que, o sea, no va a poder ser erradicado por vacunas, o sea, llegó para quedarse, eso están diciendo, y va a mutar, y la vacuna de hoy no va a ser la misma de tres años más, por ejemplo. ¿Cuánto va a volver? Todavía es impreciso, pero los suegos, que están muy avanzados en los estudios, que han hecho, dice, todo lo que han dicho la OMS en términos de noticias más o menos negativas como esta, ha terminado dándole la razón, es que es muy probable que por los primeros años esto sea todos los años. ¿Cuánto va el primer año? Entre cinco y siete. Es que, por ejemplo, supongamos que nosotros terminamos, ya supongamos que no hay rebrote, no hay segunda ola, está difícil, pero ya, supongamos que no hay nada de eso, y nosotros salimos en noviembre, ya, se acabó, y por ahí quedaron tres personas que se están tratando y que ya van a salir. ¿Cuándo volvería? Probablemente en noviembre o enero del próximo año. Y así, punto. Es como la influenza. Influenza. Va a tener un ciclo. Es como la influenza, claro, porque la influenza, hay vacunas contra la influenza, sí, y la influenza se perdió, no. Mira, por ejemplo, nunca nadie se ha puesto de cabeza, en algún momento sí, contra el resfriado común, que una lata está resfriado, pero nadie lo puede evitar, o sea, tiene miles de años y nadie ha encontrado una solución. Como no mata personas, no están todos los científicos de cabeza, o sea, en realidad, pero como no parece tan terrible, porque la mayoría lo tiene todos los inviernos y zafa, no tiene a toda la comunidad, digamos, tratando de tener un remedio definitivo, pero aquellos que lo han intentado no han podido, ni con la influencia, ni con nada, no hay nada que hacer contra los virus, al parecer. O sea, no tiene solución, porque no hay que atacar, solamente puedes mejorar tu sistema y esperar que responda bien, nomás, pero en realidad estamos hablando con bichos que están muertos, ni siquiera están vivos, es como un programa pirata que se te mete dentro del cuerpo. Entonces, lo que están diciendo acá, que si bien varias vacunas se encuentran en la fase 3, en pruebas clínicas y todos los demás, la verdad es que esto ayuda a que la gente no se infecte, pero eso no significa de que se haya inventado, que se vaya a inventar algo que la aniquile para siempre. En definitiva, esto va a volver todos los años o por lo menos año por medio. y el problema que sí pasó, lo que ocurrió en Vietnam es que si las mutaciones siguen en ese orden, es que son cada vez peores. O sea, todos los virus, o sea, se van acorazando. Entonces, es bien género la noticia en realidad porque, o sea, las mascarillas para siempre, o sea, nunca más, la distancia social para siempre. O sea, como estamos ahora, este es para siempre. y tú lo decís, el virus cuando está parece el retorno de la segunda ola es mucho más agresivo, de hecho, ya que le estaba hablando de Estados Unidos, habló Teora Bills, que es de alguna forma la coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el COVID-19. No sé cómo tiene trabajo todavía, si le ha ido tan mal con su lucha, pero bueno, sigue en el puesto. Y dijo, entre otras cosas, y textual dijo, hoy es diferente a marzo y abril, el virus está extraordinariamente extendido, y justamente habla de que la pandemia no la pueden evaluar a cómo era en marzo, porque ahora se tomó las zonas urbanas, las zonas rurales también, y de alguna forma están asumiendo, siento yo, también la OMS, entre línea esta mutación de este virus, esto que va cambiando constantemente y que no sabemos que nos estamos enfrentando y que pasa a ser cada vez más agresiva. Ahora, de todas formas, yo llamaría a hacer un llamado de tranquilidad a toda la gente en su casa, porque hasta ahora la historia habla de que todo lo que dice la OMS resulta ser lo contrario. Así que chiquillos, vamos a tener una buena solución porque si no dicen los OMS, entendemos reír. Voy a buscar el whisky y hacemos salud. Toma. Yo haría lo mismo, no puedo. Yo haría lo mismo, no puedo. A ver, hay distintos puntos. Al menos, yo tengo clara esta información hace algunos meses. Tengo claro que esta es la nueva normalidad posiblemente incluso por una próxima década. A mí me gustaría detenerme en otras cosas. Por supuesto que sí, más o menos. Eso es lo que se está proponiendo. A mí me parece que la verdad nunca es agradable cuando es así de dura, pero esa es la realidad que nos enfrentamos. Entonces, a mí me parece que si vamos a convivir con esto mucho tiempo más y nos dejemos de pensar en esa falsa idea que en seis meses más vamos a estar a lo mejor en una sala de cine con 300 personas o en un bar o en un escoteco con más gente lo veo muy difícil. ¿Qué alguien estornuda el ama? Imagínate lo que está conmigo. Es que eso es... ¿Cómo que tuviera ahí? Persecución. Claro, lo que pasa es que me quiero detener específicamente el Ministerio de la Cultura porque me tocó ver estos últimos días a Alfredo Castro y a Willy Sembler hablando respecto a la ausencia del Ministerio de la Cultura en la ayuda a los actores y a un montón de personas que se han visto afectadas por el tema del coronavirus. Willy Sembler decía, Willy Sembler dijo una cosa más, dijo que él estaba pensando retirarse y dijo una frase que fue de Cidorejo, yo no sé en cuántos años más podremos tener una sala de teatro con 400 personas. Entonces, me parece que si vamos a aceptar que esto va a ser así. Con mascarilla. Lo comenzamos a aceptar me parece que hay que tomar medidas y las medidas también se han tomado en muchos aspectos pero me parece que dejar huérfana a la gente del mundo de la cultura y las artes es bastante injusto. Me parece que es borrar con el codo la memoria artística de un país donde han habido grandes referentes. Bueno. Y creo que es el momento de hacerse cargo, yo entiendo que hay que hacerse cargo de todo el mundo. Es conspirativo, Lama. Es conspirativo. Recordemos también que al Fondo Autoguesal se le quitó un porcentaje también de dinero. Entonces, creo que este es un buen momento para plantearnos y para que el Ministerio posiblemente pueda presentar una idea de cómo se van a poder uno acceder a la cultura y las artes en el futuro pensando que posiblemente entre 5, 7 o incluso 10 años más vamos a seguir en esta normalidad que no es la que nos gusta pero es la que tenemos que aceptar. solamente que se llama porque tengo claro que no están viendo muchas autoridades de gobierno están viendo mucha gente del Ministerio de Cultura y por favor háganse cargo porque la cultura es importante sobre todo en un país donde se olvida y la memoria es tan frágil. tal cual oye solamente quiero hacer una hay que entender de que esta nueva normalidad no es sostenible en el tiempo es el problema mira solo un asunto el de la mascarilla si yo voy tengo un permiso para ir a comprar afuera 3 horas ya toco la mascarilla me lo banco pero mis hijos niños chicos 6 horas 7 horas en el colegio con mascarilla respirando el propio enidro carbónico ojo eso no sé si no es peor que el COVID-19 pero para la salud eso es terrible y nadie está pensando en su futuro o sea están diciendo oye ya que los niños vuelvan a clase con mascarilla están locos huevos les van a hacer un mal terrible se van a se van a nogar en sus propias toxinas o sea no hay plan B no está mal la cosa uff que duro ya tenemos a vuelta de comerciales tenemos otro tema que es realmente impactante y también para muchos fascinante porque tenemos el regreso de los dos astronautas que fueron a la estación internacional espacial y ya han pasado dos meses de aquello es tremendo ahí estamos viendo las imágenes de estos dos astronautas norteamericanos Bob y Doug que fueron precisamente enviados al espacio por SpaceX que sería la primera compañía privada que a través de alianza con la NASA logran hacer entonces este envío a través del cohete Falcon 9 donde estas imágenes corresponden al amerizaje que ocurrió este fin de semana y que dejó a todo el mundo muy impactado porque todos estábamos ahí atentos a ver si lograba regresar o no esa cápsula con los astronautas sanos y salvos todo eso a la vuelta de esta pausa no no se muevan pausa 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 el titular de radio Pío 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 que dice lo siguiente Salpate relatan cómo fue el regreso de los astronautas de la NASA en cápsula de SpaceX estamos frente a el inicio de los vuelos privados y comerciales ya de hielo ¿no? Absolutamente obviamente esta oportunidad el ultra mega giga millonario de los más junto a la NASA obviamente necesita parte de sus dependencias donde lanzar este vuelo finalmente las imágenes son del regreso que ocurrió este día domingo esto es la compañía privada SpaceX y estos astronautas como bien decía Monty Bob y Doug Harley que a bordo amenizaron en la costa de Pensacola esto es en Florida prácticamente de donde los mandaron de Cabo Cañaveral muy cerquita ellos regresaron a eso de las 3 de la tarde que era la misma hora en Chile digamos obviamente porque estamos en estos momentos encapsulados en el mismo estado horario que ese lugar en Estados Unidos realmente te juro los pilotos nuestro honor y privilegio haber participado obviamente en esta misión y yo creo que lo más importante y como ustedes dicen este abre la puerta donde ya se inicia una carrera espacial civil como turismo como investigación científica privada y para otros como para escapar del planeta cuando ya no se pueda vivir acá supongo pero sobre todo como el tema del claro ya científico y lleva un tiempo pero siento que abre esa puerta a estos pueblos privados donde en el fondo es la billetera la que va a mandar porque claro probablemente ninguno de nosotros no conozco sus finanzas pero probablemente ninguno de nosotros va a poder acceder en el corto paso a pegar su canti claro por canti ojalá las talleres del mundo van a poder oye un dato mira la experiencia más parecida que creo que parte en el próximo año o dos años más es que te mandan en un avión al norte donde termina la tierra y alcanzar a ver las estrellas del espacio es como que y se hace todo de negro porque llegáis al espacio y veis todo el coco de los planetas y se devuelven eso es lo más que han logrado así como que tú puedes pagarlo ahora y te inscribes y sale como 192 millones de pesos chao wow una locura no no es para todos ahora cuánto cuánto van a durar vende el departamento y puedes acompañarlo listo cuánto durará este turismo espacial yo estoy bien sí cuánto durará este turismo espacial con el tema del combustible para salir del planeta se necesita demasiado combustible a mí me parece que hay cuando hablan de la crisis del combustible fósil y todo me parece que es un poco un poco extraño esto decir oye van a ir todo el mundo a turistar el espacio como si fuera subirse una bicicleta o un auto eléctrico a mí me parece que el tema del combustible va a limitar esto así y posiblemente ni siquiera la gente con más plata del planeta como usted maestro va a poder ir al espacio no me alcanza pero si me alcanza pero si me alcanza para comprarle un trípode para que ponga su teléfono y dejemos la máquina directo el aterrizar oye pero lo bueno es que tenemos a los dos astronautas de regreso sanos y salvos así que misión cumplida exitosamente muchas gracias pues chiquillos mañana estamos con Carlitos Gutiérrez analizando otro caso de nuestro martes policial así que no se lo no se lo